El 13 de julio, 13 de julio, en el gimnasio del Instituto San Luis Gonzaga, ya a partir de las 7 de la tarde ya se estarían abriendo las puertas para que la gente ingrese y se vaya acomodando en su lugar. Por el tema de la disponibilidad del lugar, ingresa una persona por cartón madre. Aproximadamente son 619 cartones. Esta es la última semana, hasta el 30 hay tiempo para adquirir el cartón madre del Super Bingo Millonario del Club Atlético San Miguel a solo 400 pesos. Ya a partir del 30 el cartón se incrementa a 100 pesos más, a 500 pesos. Por eso tratamos de remarcar y repetir un poco en esta semana que ya quedan pocos que vayan consiguiendo los cartones a ese precio, a 400 pesos. Los lugares de venta son los mismos de las ediciones anteriores. Gracias a Dios viene muy bien la venta, por eso es que vamos avisando de que apuren en la compra de los cartones que van quedando y bueno, y desearles la mayor de las suertes para ese día. Se mantuvo el precio, 400 pesos de cartón madre, 500 si se compra después del 30 de este mes y bueno, los premios son los mismos de la última edición. Esta es la edición número 15, los mismos de la edición número 14, 120 mil en la última jugada y después los premios importantes, digamos, que se dan en todas las jugadas. En los puntos de venta de siempre, voy a tratar de no olvidarme, pero bueno, en Peluquería Susi, en Mercería Andrea, en Kiosco La Noche, bueno, en Marcos Paz en RCO y en el establo de Néstor Martínez, después también hay una venta en Navarro, en Cañuelas, y espero no olvidarme de acá, alguno más, pero sí, alguno más me estaré olvidando seguramente, pero bueno, igual si no, con cualquier miembro de la comisión directiva se comunican y les conseguimos cartones.